Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Pinochet arma un plebiscito para perderlo. En este país no estamos acostumbrados a la ficción, no hay ficción sobre historia. A ver, no hay documentos visuales históricos, no se hace cine documental en este país. Y hay muy pocos cine documental, por ejemplo, en torno al 73, por ejemplo, en torno a cómo llegó Allende al Poder y todo lo previo, ¿para qué hablar? Hay poca foto histórica en este país, hay poco registro, de verdad. Bueno, los edificios se botan y se construyen unas horrenditudes. Entonces, la gente que pretenda decir que esto es un documental, también está cayendo en una ignorancia. Digamos, esto es una ficción de principio a fin. Y así está definido y así fue, y también es una ficción que toma un punto de vista, inclusive en todo el mundo político. Se ha dicho, ¿pero por qué no está incluido el mundo de los políticos? Porque esto es una ficción que toma el punto de vista de los publicistas. Que me parece mucho más peligrosa, me parece mucho más subversiva, mucho más interesante, etc. Perdón, estamos haciendo algo mucho más serio que eso. Esto es la obra, imagínate. Bueno, yo quiero un jingle. El rojo, que es de los radicales, del comunismo, de la socialismo. Está basado en Juan Gabriel Valdé, el rol que jugó, y Genaro Arriegada también. Y otro señor que entiendo que también estuvo presente en eso, en ese papel como de coordinar a los políticos con los publicistas que se llamaba Patricio Silva, que es un señor democrático cristiano que murió, que trabajaba muy cercano a Genaro Arriegada, digamos. Un operador político el rol que hago. Antes que nada quería mencionarles que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. Con Galgar sí es como trabajar con cualquier actor, la verdad, tipo con experiencia. Honestamente no es por desmerecer lo que él hace, sino que la gente, te lo digo porque la gente pregunta mucho, es como trabajar con alguien muy especial. No, yo creo que cualquier actor con el nivel de experiencia de él se fascina mucho con venir y trabajar a un nivel un poquito más artesanal, más comprometido, menos industrial, digamos, y eso a cualquier actor lo fascina. Así que él se sumó de muy buen grado y con toda simpatía y amabilidad el resto del trabajo de los actores. Y con el resto de la gente, yo los conocía, la gente de la campaña, tuvieron una figuración muy pequeñita, una especie de cameo, digamos. Cuida a tu hijo, güey. Juan, denunciamos a este güey. Estoy hasta la madre de tu puta denuncia. Esto no es tuyo. Mi alegría, René, es distinta a la tuya. Todo el país muy revuelto. Ya no se soportaba un día más. Y ante la inminencia del plebiscito, cuando este señor Pinochet llamó a plebiscito, cosa que nadie le creyó mucho. ¿Por qué un tipo que tenía todo el poder, dictador tan feroz, digamos, llamaba a plebiscito? Bueno, todo el mundo decía, no lo va a respetar, no sé para qué lo está llamando. Entonces eso como que precipitó los ánimos y como que exacerbó y hizo que la efervescencia social aumentara un poco. Yo creo que si no hubiera habido plebiscito, ya la cosa habría sido un poco más sangrienta, porque la gente habría de a poco, o sea, habría ido tomando la calle, digamos, y por la manera un poco más violenta, digamos. Creo que ese habría sido el camino. La alegría ya viene. ¿No hay manera de parar esta peña, señor? Sería un escándalo. El mundo tiene puestos sus ojos en nosotros. No conseguimos ni un artista, ministro. Están todos con él. Este es un país que siempre es blanco o negro cuando la vida es de multiplicidad de colores, de multiplicidad de tonos, de gris, etc. Y claro, la actitud de Moreira me parece ignorante, lamentablemente. No todos, afortunadamente, pero es el tipo de legisladores que tenemos. Bueno, sin comentarios. Cuando tú haces ficción, cuentas una historia, haces una selección. No puedes poner todas las visiones. Y si quieres contar otra historia, pues bien, cuenta otra historia. ¿Me entiendes? Es una tonte... O sea, me parece una ridiculez de Montamayor querer pretender que la película no, por ser la película que cuenta la historia de este plebiscito, tiene que contar la historia de todos lados. Tiene que ser como en 360 grados. Eso es una ignorancia. Hacer algo que sea placentero, pero que signifique eso. ¿Entonces la alegría sola? Dale, hay más alegre que la alegría. Nada. No querer verse, ¿no? La gente rehúye su historia en la pantalla. Por supuesto, va a preferir un momento de entretención liviano y muy bien hecho, entiendo cómo está la película de Kramer, a verse reflejado, ver quiénes somos, ¿me entiendes? Tal vez nosotros... Ahora, yo creo que en la industria cinematográfica mundial es así. La entretención, meramente entretención, es mucho más llamativa y lleva más gente a los cines que el cine más comprometido, que el cine más de autor, etc. Esta es una película que, más que cine de autor, es una película que tiene que ver con un periodo especial de nuestro tiempo, que está muy, muy bien hecha. Yo creo que a la gente le tiene un poco de miedo. Sin embargo, 50.000 espectadores, para una película así me parece fantástica. Eso dejó de ser una campañita, Guzmán, pasó a ser material de Estado. ¡No!